Hoy en día, Argentina tiene una de las razas caninas más poderosas y conocidas de todo el planeta, que están presentes en combates clandestinos y en la caza de pumas y jabalís donde demuestra toda su agresividad y valentía, sin dudas el oscuro pasado del dogo argentino no se compara al de una raza canina muy poderosa, nosotros con la dicha curiosidad nos podemos preguntar si el dogo argentino es el perro más poderoso de toda la historia de Argentina. La realidad es que Argentina tuvo la raza canina más agresiva de todos los tiempos. A continuación veremos. El viejo perro de pelea cordobés, la raza más agresiva de toda la historia. La historia del mítico perro cordobés, es un perro ya extinto de tamaño grande, originaria obviamente de Argentina, fue un cruce entre los grandes mastines españoles, Oxer, Bullenbecer, Bulldog inglés y Bull Terrier, la creación de la raza fue ligada específicamente para el combate canino. Los primeros ejemplares de perro de pelea cordobés salieron a la luz en la provincia de Córdoba, Argentina, anteriormente eran considerados como, perros de presa mestizos, puesto que lo único que lo caracterizaba comúnmente era su agresividad y su fuerte ferocidad. Hoy en 2020, todavía siguen presentes los combates caninos en la provincia de Córdoba y humildes de la época, familias reconocidas median el poder de sus animales, por lo que un ejemplar de raza pura importaba poco o nada, debido a que generalmente los perros de pelea cordobés de sangre genética pura, solo servían para crear mestizos que superen en todo sentido a los puros. Se dice que las familias de alto estatus social, poseían perros de alta fuerza así como el antiguo perro boxer de combate, Bull Terrier antiguo, que era un perro verdaderamente funcional que podían acabar con un animal que duplica e incluso triplica en su tamaño y el Bulldog inglés antiguo cuya historia te la dejo en la descripción del video. Estos perros y otros más fueron los que dieron origen al mítico perro de pelea cordobés de distintas familias, es decir prácticamente que cada familia creaba a su ejemplar, tomando bases genéticas a cualquier raza canina que les sirva para lograr su objetivo, por eso se debe saber, que fueron muchos tipos de perro de pelea cordobés que existieron. Sin embargo el destino del perro de pelea cordobés de la familia llamada Norres Martínez, en los siglos anteriores la familia Norres Martínez poseían perros con gran coraje y sumamente funcionales, entre todas esas cruzas dieron vida al perro de pelea cordobés tipo Norres, este se caracterizó por ser un perro de combate sumamente agresivo, totalmente fiero y de color blanco, en la antigua época los poseedores de esos perros mestizos de gran poder, eran familias emigrantes que trajeron el tradicional deporte del combate canino, eran familias de buena calidad y de gran pasar económico, estos colocaban a sus perros de pelea mestizos para que enfrenten a otras razas caninas de combate, sencillamente por el dinero. Por el otro lado se debe saber que estos perros de presa mestizos fueron creados con razas caninas poderosas de sangre pura que lamentablemente ya no existen, debido a que las razas caninas utilizadas en la creación del perro de pelea cordobés, fueron evolucionando en el tiempo perdiendo totalmente su instinto nato para los combates, y estructura física, y finalmente transformándose en perros de solo compañía y exponer belleza física. Así es el motivo y circunstancia de como hoy en día es imposible regresar a la vida a mítico perro de pelea cordobés. Todos los perros de pelea cordobés de la época anterior eran de diferentes colores, excepto el de la familia Nores que era totalmente blanco, hocico negro, pocas manchas en el cuerpo, e impresionante pigmentación. Es así como el de perro de pelea cordobés tipo Nores fue la base genética más importante para la creación del legendario dogo argentino. La talla de este magnífico perro de pelea, no superaba los 61 centímetros a la cruz, aunque hay excepciones, en cuanto al peso, al ser un animal totalmente atlético, rondaban en un peso de 36 kilos, casi nunca muy pesados. El carácter era propio de un perro de pelea guardián de escasa belleza física, muy tolerantes al dolor y verdaderos gladiadores, y la característica más importante de la raza. Nunca o poco sociables con los animales y los humanos a excepción del dueño y la familia. Hoy en día el carácter y bravura están presentes en los dogos argentinos, según los criadores de la raza mencionan que la mayor carga genética del perro de pelea cordobés están presentes en los dogos argentinos que tienen manchas en el ojo, llamado dogos piratas. La razón de por qué se extinguieron los perros de pelea cordobés, fue porque en los siglos pasados se prohibió las peleas de perros así que era casi imposible de aparear el macho con la hembra, debido a que la hembra prefería pelearse con el macho que aparearse. Esta ha sido la historia del legendario perro de pelea cordobés. Ya acaba de llegar el video a su fin, te invito a que te suscribas y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Saludos y hasta la próxima.